Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, de las vacaciones y os doy la bienvenida esta noche a esta lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome todo lo que sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo esta lectura con una novedad muy importante Aries y voy a estrenar contigo una baraja que es asombrosa. Voy a mostraros cómo es porque está basada completamente en el tarot, lo que ocurre que aquí los bastos, que sois vosotros Aries, sois exactamente las rosas, como veis estos personajes y es una baraja que habla completamente de amor. Las flautas son las copas, los espejos son las espadas y los anillos son los pentáculos. Sabremos directamente qué es lo que está pensando esta persona, qué te puede proponer una relación de amor, un anillo, una proposición. Con este 10 de pentáculos, pueden ser bodas, reconciliaciones, alguien que se oculte tras las máscaras, viajes amigos, un 3 de bastos que también sois vosotros. ¿Os habéis imaginado reuniros con esa persona que está en otro país y sorteando estas fronteras? Pues todo es posible. Voy a utilizarla y primero comenzaremos esta lectura con nuestro oráculo de Almas y Llamas Gemelas. Vamos a tener mucha información esta noche. Quiero que vuestra energía esté presente, como siempre lo hacéis, queridos arianos y arianas, que os quiero mucho, y activad la campanita, suscribíos, poned un like. Vamos a confiar en nuestros sueños y hacerlos posible. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, aunque esta noche vamos a hablar sobre todo de amor y lo que nos digan las cartas para vosotros. Voy a barajar y voy a preguntar en esta semana de julio, ¿quién hay para ti? ¿Quién está pensando? Puede ser en secreto Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de julio y próximos tres meses? ¿Quién es esta persona especial? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Esta primera carta para vosotros es el carro divino, amigos míos, alguien llega por ti. Arcano mayor número 7. El carro, cáncer, coge un vehículo, cree en ti, ten confianza, porque las estrellas, este universo y todas las constelaciones de los signos están presentes en tu copa de amor, donde tú estás bebiendo Aries de todos los jugos de tus manifestaciones, porque ya están aquí en la Tierra ocurriendo, aunque en este momento no las veas. Mantén tu control y tus pasiones y quiero que te veas en realidad con esta carta, donde hay mucho crecimiento para ti y alguien viene a por ti, sobre todo para bailar. ¿Y sabéis por qué? Porque si es vuestra alma, llama gemela, vais a tener un cuerpo a cuerpo con esta persona y algunos hasta os subiréis a su coche y vais a ir a un lugar impresionante con esta carta del carro. Hacia adelante, Aries, que nadie os pare. Esta persona os ve bellísima, como esa bailarina o bailarín. Voy a colocar el carro. Cáncer, comenzando la lectura. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. ¿Qué más está sintiendo y pensando esta persona? Si estáis en la distancia, amores en otros países, él o ella piensan en ir a verte. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Ejercicio del espejo de las almas y llamas gemelas. Algunos lo sois con este carro. Hay una bailarina preciosa que está alzando sus manos con una V de victoria, que es lo que representa este número 7. Y yo quiero que te mires amor a tu espejo esta misma noche que te digas, yo soy amada por mi alma gemela, yo tengo contacto contigo, yo estoy llegando a por ti y tú no estás alejada de mí, porque el ejercicio del espejo es como si fuera un 11 a 11, amigos. Si habéis tenido alguna visión con esta persona, creedlo, porque intuitivamente vosotros representáis el don de Dios, los bastos. Haced este ejercicio cada día, cada vez que os miráis. ¿Qué más necesita decirnos esta persona? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara? Pasión. Un caballero de bastos que es sagitario. Amigos míos, una persona ha fantaseado mucho contigo. Con sagitario y con venir corriendo, además con el carro, con una intención pasional, sensual, de que tú vuelvas a estar entre mis brazos y escucha mi corazón, amor, porque voy a coger mis grandes manos y mis brazos y tenerlos junto a ti, en esta ducha, en esta cama, porque esta persona necesita besarte y tocarte con este carro y también sintiendo que tú eres parte de su vida como su igual, con almas y llamas gemelas, porque no solamente tengo pasión por ti, tú haces que mi basto, la intuición, sean acertados y me acerque. ¿Habéis planeado hasta algún viaje, encontraros en un hotel, hacer una escapada entre vosotros con este caballero de bastos y con mucha pasión, porque la tenéis. Aries. Sagitario, en esta carta. ¿Qué más desea tu persona? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de julio y próximos tres meses. ¿Quién es esta persona que te ama tanto? Aries. Fluir. Un seis de espadas maravilloso, porque vais a tener la oportunidad de seguir creciendo en esta vida por muchas dificultades que hayáis tenido. A mí me encanta y lo sabéis, amigos. Es acuario. En la base de la baraja. Vamos a brindar tú y yo. Estamos en la quinta dimensión y oímos, escuchamos nuestros sueños y nuestras almas. Creed en las estrellas, Aries, porque algo se está alineando para vosotros. Si sois almas, llamas, gemelas, aquí hay mucha telepatía entre vosotros dos y sobre todo la intuición que tenéis. Muchas veces estáis pensando en esta persona. No entendéis por qué llega a vosotros una canción, una cifra numérica o la fecha de cumpleaños. Algo tenéis anotado de esta persona donde siempre os recuerda que os está soñando y pensando en esta quinta dimensión. El tres de copas. Cáncer. Mucho disfrute y felicidad en estas cartas, amigos, porque vais a tener una reconciliación, unos avances muy grandes con el seis de espadas que os da la oportunidad y que también nosotros dos, amor, volvamos a salir mucho porque a esta persona le encanta coger su carro, puede ser su coche, medios de transporte, ser un gran viajero apasionado de la vida con este caballero de bastos y que se sienta muy grande, muy fortalecido cuando está contigo también compartiendo el tiempo con amigos. Entre vosotros nace una relación que es también de mucha comprensión y de una constante pasión y romanticismo y también de ayuda y compatibilidad con el seis de espadas. Porque, amor, yo no te quiero dejar varada o varado en algunas esquinas, sino que quiero que llegues conmigo a tierra firme con este seis de espadas y que tengamos la oportunidad de seguir creciendo juntos. Quiero que te subas conmigo a mi vehículo o a esta barca o este barco y que crucemos muchos lugares y sitios que pueden ser apasionantes para nosotros. No le importa tanto a esta persona hacia dónde se dirige su vida, sino con quién y qué debéis hacer. Dejar vuestras penas y también todo lo que ha sido más difícil para vosotros, Aries, en el fondo de este río y desde el más allá también nos acompañan en el seis de espadas. Porque hay personas que os quisieron mucho en vuestro pasado, pudieron ser papás, abuelitas, familiares cercanos y os dicen seguid el camino de vuestra iluminación. Súbete a mi vida, a mi barca. Amigos, coged el rumbo del agua y sed como él o ella en este momento también. Dejaros llevar por esta pasión. Voy a colocar acuario y cáncer en el tres de copas. Vamos a estrenar la baraja y voy a llamar a mis guías espirituales porque es la primera vez. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, ángeles y arcángeles, para que me den para Aries luz, verdad y justicia, la unión que estén buscando o algún sueño material. Aries, preguntamos qué es lo que quiere esta persona. Hemos visto con claridad que hay nuevos viajes para vosotros. Algunos habéis pensado iros a otro país, marcharos con esta persona, empezar una nueva vida o puede ser simbólicamente con el seis de espadas que tengáis que dejar algo atrás. Aries, ¿qué es lo que desea esta persona con Aries desde su corazón y qué desea decirnos esta noche con esta baraja tan rosa y romántica como vosotros y la tarjeta que tenéis? Aries, estas rosas rojas para vosotros, ¿qué es lo que desea? Y estas cartas, amigos, hay un nuevo comienzo, hay algo que hay que romper de vuestra vida con el seis de espadas y el siete de copas. Y tenéis a un emperador, a un pretendiente, Aries, que viene a por ti a convencerte. Tengo también la sensación, amigos míos, de que esta persona no dio lo suficiente con un seis de pentáculos y hablo de Tauro y un dos de copas y voy a bailar con mi rey de copas de una persona que está fantaseando contigo de una forma romántica con este paje de copas que es el soñador, Cáncer, Piscis y Escorpio. Así esta persona por ti, enamoradísima. Mirad, el siete de espadas y este siete de copas. Una edición, cortar algo con Escorpio. Si no iba bien una distancia o que vosotros sintieseis Aries que estabais separados y ya es hora de estar juntos o de avanzar en vuestra relación, vais a tomar ciertos cortes en vuestra vida que no os dé miedo empezar este nuevo viaje con Escorpio. Vuestro enamorado pretendiente está aquí presente con el emperador y el soñador. Mira lo que hago, amor. Cuando yo estoy en mi cama o me voy a dormir, sueño además contigo por las noches que estoy románticamente contigo, me dejo llevar por mis emociones, sentimientos. Sé que a veces no he dicho todo lo que sentía, pero mira lo que hago hasta con mis nubes y hasta con mis almohadas cuando sueño contigo. Imagino que las gaviotas están llegando y que nosotros estamos hablando. Formo corazones del amor que te tengo. Una persona muy romántica para ti, Aries, y donde está este emperador arreglándose muy bien para ti. Un hombre que puede ser soltero, una mujer soltera, divorciada, puede ser tu pareja y que es tu gran pretendiente. Y amigos, sois vosotros, Aries. Voy a dejar a tu emperador y voy a colocar Escorpio en el 7 de copas. Paje de pentáculos, todos los signos de agua. Tu rey de copas. También quiere brindar contigo y tener una celebración. Y quiere darte algo que tal vez no lo hizo, Aries. Yo sentía este tiempo y este nuevo viaje con el número 6, que aquí es un 6 de pentáculos con Tauro. Amor, quiero darte tiempo de calidad en un corazón. Tal vez no te haya dado suficiente de lo que tú te merecías. Y ahora voy a colgar sobre ti y regalarte algo que a ti te guste mucho. Y puede ser un objeto físico que esté escrito con tu nombre y con el de él, con este emperador. Mirad, voy a sacar tiempo para poder estar contigo. Y tengo rosas para ti. Sé que no te he dado suficiente. Y tal vez de lo que tú más necesitabas de mí. 6 de pentáculos. Tauro, ¿por qué no bailamos, amor, y festejamos nuestra unión con el 2 de copas? Qué hermosas imágenes, amigos, de una pareja que está bailando. Papá soltero. Podéis ser vosotras, mamá soltera, vuestra pareja. Porque con el rey de copas, que es escorpio, y el 2 de copas, que es cáncer. Amigos, estoy hablando de una celebración, de coger vuestras copas, de ser una pareja muy confiable entre vosotros y con este emperador. Amor mío, ¿por qué nos salimos a unas fiestas con el 3 de copas? Mirad cómo se intercambia, te relacionan estas cartas que son diferentes, parajas, y están con estas copas con muchos. Felicidad y con un sentimiento de que esta persona quiere sujetarte, Aries, y bailar contigo a la luz de la luna, como este rey de copas. Amor, ya no tengamos más separaciones entre tú y yo. Hasta entre vosotros dos hay una historia de amor bellísima que podría culminar en un matrimonio, en una convivencia con estas cartas, con tanto amor. Tú vas a apoyar tus zapatos y tus pies con los de esta persona y vas a empezar a bailar con el que sea tu marido, tu novio, con este rey de copas tan hermoso. Que estas copas estén llenas de amor, Aries. Y voy a colocar escorpio en el rey de copas y el 2 de copas es cáncer de nuevo. Y Tauro, en el tiempo de calidad, el emperador que sois vosotros. Podéis decirme en comentarios, Aries, en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros que sueña tanto y a la que vosotros imagináis, donde estáis juntos, bailando, os acariciáis, estáis saliendo también de fiesta y empezando esta nueva relación que sea fantástica. Y sobre todo estas imágenes, amigos, donde vosotros estáis apoyándoos el uno al otro con la sensación de que ya habéis bailado alguna vez. Y os he dicho al comienzo que con este carro había una bailarina y aquí en esta figura hay dos personas que están bailando, porque cuando bailamos nos entendemos. Es lo que hacemos las almas y llamas gemelas. Disfruta de tu amor, de tus sueños, Aries, y quiero que se vuelvan reales con el paje de copas. Que no simplemente estéis soñando siempre, sino que lo hagáis realidad. Y que deis la bienvenida a esta persona que está en vuestra vida, que es vuestro emperador. Gracias a todos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana a todos y recoged estas bendiciones y también vuestros sueños hermosos. Y vamos a tener muchas más sorpresas, Aries. Y haced también las meditaciones que hay en el canal para recibir mucho más. Gracias de corazón.